Tienes la verra, lucerico, cual obica, flor de maño. Por una caída sola, allí, allí hay. Que Jesús cayó tres veces, lucerico, cual obica, flor de maño. Tienes Dios y yo soy hombre, ay, ay, ay. Mis padres, en el año 40, cuando se conocieron, hacían una turné y cantaban juntos una zarzuela que se llamaba Sor Navarra, a la cual pertenece esta jota que acabo de cantar, interpretar. Y en esta obra, algo muy peculiar sucedía, es que mi madre le declaraba su amor a mi padre. Todas las noches, durante tres meses, hasta que se ve que mi padre le dijo, bueno, pues ya que insistes tanto, vamos a decir que sí. Y entonces se casaron. ¿Quién es Dios y yo soy hombre, lucerico, cual obica? Pepita en Vil, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es verdad esta anécdota que contaba su hijo, Placido Domingo, en estas imágenes? De verdad, ya lo creo, ya lo creo. Estoy emocionadísima y le agradezco mucho que me haya permitido venir a su programa para saludar a todo el público. Y decirles, pues no tengo palabras, pero oyendo esta jota que acaba de cantar mi hijo, es doblemente mi emoción, porque es la que, podemos decir, pues fue nuestra relación amorosa de tantos años de felicidad con mi esposo, al cual lo he perdido. Pepita en Vil es soprano, una de las más importantes figuras de la lírica española, desde hace más de 40 años afincada en México, y mañana le van a dar este homenaje en el Teatro de la Zarzuela. ¿Le emociona también este homenaje, este reconocimiento, después de vivir tanto tiempo fuera de España? Imagínese, solamente el encontrarme con el público de Madrid ahora, porque en el año 66 hice una turné Canarias y el Norte, pero en Madrid no he estado desde que nos fuimos, o sea, he estado admirando a mi hijo, pero en un escenario me va a ser muy emocionante estar. ¿Y usted está más orgullosa de su carrera, que ha sido muy importante, o de la carrera de su hijo? ¿Tiene ahí igual en su corazoncito de artista unos pocos celos por el éxito de su hijo o eso no cabe? De ninguna manera. Usted sabe el privilegio que hemos tenido nosotros de hacer una carrera, que es lo que más hemos querido la Zarzuela, nos hemos dedicado toda la vida a ella, que la amamos, pero entrañablemente, y que después nuestro hijo siga en la música, no solamente en la música, en la ópera, sino que esté cantando con ese amor y ese cariño. La Zarzuela nos está haciendo seguir viviendo en la música, seguir viviendo en nuestra carrera. Celos voy a tener, si es el orgullo más grande al oírlo. Precisamente, usted se dedicó sobre todo a la Zarzuela, también a la Opereta, habiendo tenido la oportunidad de haber sido cantante de ópera, porque actuó en el Liceo de Barcelona y pudo haber seguido ese camino. ¿Por qué prefirió la Zarzuela? Pues fueron circunstancias especiales. Pues ya sabe usted que lo de la Zarzuela era una cosa que va a un estreno con otro, con otra compañía. No, 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 no dejábamos de trabajar, aunque toda la vida se ha dicho que mal está el teatro, no se puede vivir, no se puede. Eso es como cuando uno se va a casar. En estos tiempos, toda la vida se dice, ¿no? Y efectivamente, entonces estaría difícil comparado con años anteriores, pero no dejábamos de trabajar. La ocasión que tuve yo un contrato para el Liceo para cantar Mendy Mendillán y La Dolores, no pude aceptar porque querían que ese año no cantara yo Zarzuela. Había cierta cosa de decir, pues era ópera, y no lo dejé. Y tengo una anécdota que tengo tiempo de contársela, porque ya sabe que soy muy charlatana. Al decir que había cantado yo en la ópera maya, me dijo el señor Mestres, que era entonces el administrador, director de la ópera en el Liceo, dice, pues tiene que estar aquí. Y fue a revisar los libros, y efectivamente hacía ahí un papel, y ¿sabe cómo me llamaba? Plácida. Caramba, marido plácido, hijo plácido. Además, no es tan corriente el nombre. Y digo, pero me sobrecogí, ¿no? Digo, el destino estaba ya desde que yo cantaba esas obras. Se dice de usted que ha sido una de las mejores chulaponas de toda la historia de esta Zarzuela. Ya sabe, por cierto, que ahora se está reponiendo en otro nuevo montaje en Madrid. Sí, sí, sí. ¿Qué significó, qué fue para usted ese personaje? Mire, la chulapona ha sido la obra predilecta, que a veces no se puede decir, porque termina uno de cantar una obra, y dice, esta es la que más me gusta, y termina otra y esta. Pero la chulapona encierra algo estupendo como actriz, como obra que refleja tanto la vida madrileña, con su drama, con su gracia. Que yo estoy diciendo muchas veces que ya esta es clásica, ya esta se puede. Igual dirán que soy exagerada, pero será el cariño que yo le tengo. Hablar de verbena y revoltosa y chulapona. Porque hay que ver qué partitura. Eso que usted dice es vasca, usted nació en Ingetaria, ¿no? Sí, sí. Sí, o sea, pero fíjese que yo tuve la suerte de tener una maestra, una maestra en escena, porque yo desde que debuté nunca me perdía los movimientos de quien estuviera actuando. Nunca. Y aprendía todas las... Bueno, afición tuve desde que nací, yo creo. Y fue la gran Selica Pérez Carpio, que sin despreciar a nadie, hizo lo madrileño como nadie. Como nadie. La personalidad de esa mujer es difícil, difícil de superarla. ¿Y qué recuerda de aquellos tiempos en los que usted estrenaba Zarzuelas? Ahora apenas se estrenan Zarzuelas nuevas, pero usted estrenó, por ejemplo, Don Manolito y Black el payaso de Moreno. No roba. La primera obra que estrenamos en Madrid fue una obra muy bonita en el Teatro Pardiñas. No tuvo mucho eco, pero era del maestro José Olmedo, una gran persona y gran músico, y que tiene mucho que ver con la sociedad de autores porque hizo mucho por él, por todo. Y hasta creo que existe una antología de todo el género chico que lo instrumentó a él. Sí, que es una joya que está escondida por ahí. Se me hace que está por Canarias. Eso hay que resucitarlo. Y fue el gato negro. Lo estrené con mi esposo. O sea que el gato nos dio muy buena suerte en nuestra carrera. Ha vivido en México mucho tiempo, ha cantado, ha sido empresaria también, ha hecho muchas giras por Hispanoamérica. ¿Siempre se entendió bien la zarzuela por allí? Mucho. Es increíble. Es increíble porque yo antes de ir tenía noticias de que había estado otra compañía, que estaba, fíjese, cantó Pepita Royal, la gran soprano, la francesquita, María Badía, que hace como un año acaba de morir, figuras estupendas. Y leía yo críticas y decía, y no podía creer yo que captaranlo. Pero no sabe, no sabe en qué forma, en qué forma quieren al género. Hemos hecho temporadas. Ahora, por las circunstancias, porque han cambiado las épocas, los presupuestos, todo, no se puede hacer, diríamos, este género al por mayor, como se hacía antes, ¿no? Sino que debe darse la importancia y hacerlo a base de un abono, a base de una seguridad, o una ayuda también, porque es muy caro el género. Pero nosotros hemos hecho temporadas en Lima y en La Habana y en Caracas y en todos los sitios, en México, en todas las partes de México. Y nosotros tenemos sitios en el que usted nada más toca, suena una mazurca de las sombrillas y se la saben completamente. Hoy, en Manojo de Rosas, y lo captan, mire que es madrileño. Pero eso es increíble. Es increíble. Al comienzo hablábamos inevitablemente un poquito de su hijo, de Plácido Domingo. Nos podría contar, claro, él nació hijo de músicos y naturalmente vivió la música desde niño, pero ¿en qué detalles, cuándo, en qué momento usted comprendió que en su hijo iba a haber una gran figura? Pues mire, mis dos hijos, que son Plácido y Mari Pepa, ellos desde chiquititos, desde chiquititos les llevábamos a las funciones. Y en una ocasión, Plácido hizo su debut en el Manojo de Rosas, que salió cuando cantábamos, mi esposo y yo, el dúo. Y me acuerdo que el gran Halares, que todavía vive, le mando un cariñoso saludo. Dice, ¡ay! El chico de la portera que se ha escapado. Y era el pequeñín que salía. Y como teniendo cinco o seis años, es lo que nos sobrecogió, no, porque fueron a ver el caserío, que es una obra difícil. Y le preguntamos a él qué le había gustado. y nos tarareó el intermedio, que es dificilísimo. Nos quedamos diciendo, no sé si tendrá voz, si no tendrá, pero musicalidad y músico ha de ser. Y desde entonces Sao ya no le ha visto ningún defecto a su hijo como cantante. Sí, sí. Hablamos el mismo idioma, mi chico y yo. Digo, me doy cuenta, por ejemplo, de alguna nota que le digo yo... Bueno, ahora no tanto, sino más bien al principio de esto. ¿Qué nota era esta? Ya sabes por qué le digo. O esta nota... ¿Has hecho esta frase distinta? Por ejemplo, cuando fuimos a Japón a verle su hotelo, digo, oye, el Oh Gloria, lo dijiste distinto. Ah, ¿te fijaste, mami? Sí, sí, me fijé. Porque es muy bonito el que él ha visto que sus padres, pues aparte de padres y que estamos con la baba, pues entendemos la cosa musical y apreciamos y sabemos, sufrimos más porque sabemos lo que es la responsabilidad de un cantante, que quizá con una indigestión, con cualquier cosa, puede no estar muy bien, pero en cambio gozamos más porque nos damos cuenta realmente del éxito, ¿verdad? Pues muchas gracias, Pepita, enhorabuena por ese homenaje de mañana. Muchas gracias. Y bienvenida a casa, como siempre. Lo que sí, este homenaje no es para mí sola, es para mi esposo, que fue mi colaborador, y mañana nos acompañará y quiero dedicarlo a todos mis compañeros que tanto han hecho y tanto han trabajado por la zarzuela, en los tiempos duros y ahora en los tiempos mejores y les recomiendo que quieran mucho la zarzuela y que hagan todo lo que pueda porque es un género que en muchos países lo quisieran tener. Pues ha quedado dicho, ¿no? Muchísimas gracias y muchísimo gusto. Lo mismo. Gracias.